El símbolo más genial de este día es comparar una escena con otra escena. Es comparar esa escena de esa ventana con esos niños asomándose allí, en una casa con dignidad y con propiedad. Este es el principio del programa que con el señor presidente nos comprometimos a hacer para terminar con las villas de capital. Les quiero expresar en muy pocas palabras la enorme satisfacción que siento al compartir con ustedes este momento que se me antoje fundamental para vuestras vidas y la vida de estos niños. Que son el presente y el futuro de la República Argentina. Vengo de Misiones y de Corrientes. Ahí estuvimos inspeccionando la obra en construcción más grande del mundo. Una obra que se puso en marcha ya por 1975, que tiene 15 años de construcción, con enormes costos, con tremendas inversiones. Y créanme que lo que he podido ver es realmente excepcional. Me llena de orgullo como argentino. Pero tenía apuro de llegar aquí. Y si vamos a hacer una suerte de balanza espiritual, en verdad les digo que esta obra, esto que estamos ahora inaugurando, tiene un valor espiritual muy superior al valor de aquella obra gigante que digo es la más grande en construcción del mundo. Por eso esta emoción, que no protestemos tanto y podamos darle la posibilidad a nuestros hermanos y hermanas de Argentina, a nuestros niños, que vivan con dignidad, como muy bien lo dijo aquí el compañero Grosso. Este es el tránsito hacia la dignidad. Este es el tránsito hacia la realización. Pretendemos que la comunidad de esta se vaya realizando junto con las demás para que se pueda realizar el hombre que pertenece a esa comunidad. Gracias por esta enorme satisfacción que nos brindan a quienes el pueblo ha elegido para conducir los destinos de la República Argentina. Vean en mí, no al presidente, sino al hermano de hoy, de mañana y de toda la vida. Que Dios los bendiga.